El humo vuelve a ser noticia, vuelve a ser protagonista aquí en la capital misionera dejando postales como las que estamos viendo en este momento. Nos encontramos aquí en la costa del río Paraná, sin embargo no podemos ver a nuestro país vecino, no podemos ver a Paraguay porque se encuentra totalmente oculto por esta espesa cortina de humo que deviene de los diferentes incendios en Brasil, Paraguay y Bolivia puntualmente en la selva amazónica. Las temperaturas tampoco están acompañando las diferentes jornadas aquí en Misiones ya que tenemos la sensación térmica por sobre los 40 grados en diferentes puntos de la provincia. Sin embargo para la madrugada de este miércoles se espera una leve mejoría con la presencia y la llegada de un frente frío acompañado de lluvias que esperan paliar un poco la situación que estamos viviendo de temperatura, también así bajar esta cortina de humo que acompaña nuestra realidad hoy en día.